Ahí viene la llorona, miren nada más, levanten las patitas, llorona. ¡Ay! ¡Ahí, cómplena! Y dice ahí, dice ahí. ¡Ay, me chasso, por! ¡Flanqui! A ver, ¿qué más de este lado? Pásenle, muchachas, va a ser de este lado. Porque cuando empiece a ordenar la raza, no quiero que se te metí. ¡Ah, por eso, qué chaval! Guajero, no la vas a tomar aquí, guajero. ¡Venante a la llorona! Porque me estaban preguntando que si la llorona os la batanga, ¡Venante a la llorona! ¡Le quedó grande! ¡No traje, guajero! ¡No trechones! ¡No trechones! ¡No trechones! ¡Me llorona, güajero! Yo también te voy a ir a ese lado. Ahora sí. ¿De qué lado? ¿Nada no se va a entrar? Porque son más de mil dólares en el sembrero, muchachos, y muchachos y muchachas. Más de mil dólares en el sembrero. De este lado, de este lado, ¿ya baila bien? De ahorita, vente de ese lado, mija. La que tiene la colita bien sexy de ahorita. Vengase de ese lado, mija. Puede que gane. Vengase de ese lado. De aquel lado, de aquel lado, vamos a usarlo más. Porque vamos a iniciar con el desmadre. La niña del desmadre. Vengase, ¿dónde está una morra que tenemos? ¡Ah, esa! ¡Ay, chiquilla típica! ¿Dónde está diciendo? ¿Cómo vas? La sirenita. Ahí estamos esta noche. ¿Todo listo, mija? ¿Todo listo, muchachos? Déjenme llamar un saludo a mi compa, el maestro DJ Vaker, a mi compa DJ Flys, los encarados de armar desmadre cada fin de semana. Amigos, amigas, así es que, esta noche que se sienten desmadre y vamos esta noche a vernos bailar. A vernos bailar esta noche para que la raza mire su destraz y también vaya bien sexy, ¿eh? Ahí estamos. Que se escuche la música del Palear concurso 2018 Halloween. ¡Venga mi compa, que suele unido! ¡Venga, hombre! ¡Eso, eso! ¡Ese es el de la tiglas! ¡Ese es el de la tiglas! ¡Ese es el de la tiglas! ¡Jodiendo el esqueleto! ¡Vale! ¡La mujer manalilla! ¡Y todos sus útos poderes! ¡Mujer manalilla! ¡Los pasos, lleno, pasos, lleno, ¡Vale! ¡Vale! ¡La mujer manalilla! ¡Vale! 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 ¡Eso, man, man! ¡Otra de Oscar Robbins, wey! ¡¿Qué tú es esto?! ¡¿Anda con la bautichica, wey? ¡Tixto, wey! ¡No, viy! ¡Tixto, wey! ¡Tixto! ¡Vale! ¡Combita de dos! ¡Cierra la boca en mi cara! ¡Vale! ¡Eso, que sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, a la tiglas! ¡Eso, a la tiglas! ¡Eso, a la tiglas! ¡Vamos! 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 ¡Estamos en el camino! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Ven, Riquino! ¡Ven, Riquino! ¡Ven, Riquino! ¡Qué rico! ¡Al perro! ¡Ven, Riquino! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya los vieron! ¡Ya los vieron! ¡Y por favor, solamente con aplausos! ¡Solamente con aplausos! ¡Ahí se forra! ¡Listo! ¡Solamente con aplausos! ¡Vamos a calificar esta noche! ¡Ven, Riquino! ¡Ven, Riquino! ¡Ven, Riquino! ¡Moramente con aplausos!! Háganse para acá, al centro! ¡Si se puede aventar un baile sexy! ¡Ángale como usted pueda! Necesitamos aplausos a usted esta noche! ¡Ven, Riquino! ¡Guau! ¿Cómo hace usted a mí? No, juzgando Ahí veo, ahí estamos Eso, vengase para Kami ¡Aplausos para la Sirenita! Ahí estamos, mija, muchas gracias, muchas gracias por haber venido con nosotros Muchas muchas gracias Vengase, 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 vengase mija Vengase de su lado ¿De qué te distraza lo sé, mija? ¿De mi vieja? ¿De qué te distraza, hijo? ¿De omni? Llegaron los omnis, hombre A veces cierto, un relecito DJ, échale una musiquita de la perrola Porque vamos a decir nomás Eso, eso, eso Eso, eso, eso La vuelta, venga, la vuelta Si se puede hasta ahí, salga bachadito el pedo Ahí me lo, ahí me lo, ahí me lo, ahí me lo ¡Aplausos para la omni! Gracias, mija, muchas gracias, muchas gracias A la derecha, mujer maravilla Vengase, mija Vengase, vengase, mujer maravilla, vengase Primero que nada Trae todos los superpoderes, eh Trae todos los superpoderes Cualquiera, hija Ale, hija, no, de favor, no más que sí, no me Me va a quedar Lomba Lomba Hace más chaparrita, mija Porque hay que seguir ahí Un poquito más chaparrita Vengase, la flute, usted y yo Los mazos Los mazos Los mazos Los mazos, ¿verdad? Si va el chico Música, mi france Acá el chico, para que vayan la La mujer maravilla Espera Eso, eso Los mazos Los mazos Eso, eso, mija Bueno, Chihuahua, ¿eh? El chico Ay, mero, compañero Ay, mero, mero Venga, este, mija Venés para acá, hombre Trae porra, chica ¡Aplausos para la mujer maravilla! Más o menos, vos no se salen No se salen, no se salen Venga esta verdad Usted no se salen, así trae un poquito de porra Vengáselo, mija De este lado Por ahí el bracito Para que no se van a confundir Vengase, la pareja Vengase usted, mija Yo pensaba, la verdad Yo pensaba que ella era Gloria Trevi Pero me dice que no es Gloria Trevi ¿Si o no se parece a Gloria Trevi? ¿Viene esos ojazos? Ay, candelada Ahí estamos, de sirenita, ¿eh? ¿Cómo mueren las sirenitas sexy, separean? ¿Música, DJ? ¿Si? Hola música, sobecita, pero no se si van a... ¡Aaaaaaah! ¡Buen! Eso, 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 mija Eso Si se falla acá Termiando, termiando 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 Mira, mira, mira Ay, 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 ay La puerta abierta está... Así que... ¡Aplausos pa' la sirenita! Gracias, mija, muchas gracias, muchas gracias por haber participado de nosotros Gracias, por ahí de aquí ladito Gracias, gracias, gracias ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Estamos bien casi mi lobo? ¿Vinóse mi lobo? ¿Viene emparejado? ¿Viene empareja, eh? Como usted quiera, como usted quiera Ah, este es un... ¿Para qué se casado, ve? ¿Para qué se casado? No, no, no ¿Quién manda, monjita? ¿Quién manda? ¡Arrenlo! Pállense que usted manda, mija ¿Puera en la cadena? ¿Qué dijeron cuando se casaron? Hasta que la guardia no se va Y que las monjas no se casan, wey Ahí se ve, ahí se ve Ahí se ve como está ya la vida de estos atores Ahí estamos ¡Un baile sexy! DJ Braves, música Beso, beso ¡Algún guitar! La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta El lobo que se le da mal del lobo Beso, beso ¿Quién manda? Contra la once, beso, beso Están bailando, beso Ahí vengo, DJ Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Ahí estamos Los aplausos para la monjita y el lobo Eso Vengase de este lado Vengase de este lado Habla de la mujer maravilla, por favor Vengase ustedes Vienen pareja también, ¿verdad? ¿Solos? ¿Cómo se llama su destra, mi amigo? No hablo inglés, padre Mejor que lo digan Estoy bien puñado Apenas acabo de llegar la semana pasada, güey Acabo de llegar y estaba hablando en inglés ¿Cómo se llama su destra, mi amigo? Ahí está Es un pinche padre Un saludo, güey Un saludo, güey Y sé Que voy a enloquecer Y te llamaré Y esta es el linda, güey Una y otra más chingada, güey Ahí vengo, escuché Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, su padre Muchas gracias, de este lado De este lado, muchas gracias, muchas gracias A ver, miren, amigos, de este lado ¿Cómo se llama su destra? Jigsaw Jigsaw ¿Se le pronuncia bien? A ver, ¿cómo? Jigsaw Jigsaw Es una película Es una película, ¿eh? Hay algo de linda más o menos Más o menos Ahí estamos Música, fly, sobre la que baile Jigsaw 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 La bombita ché, la bombita ché, la bombita ché Ahí mero, ahí mero, ahí mero, ahí mero Ahí somos, serios, eh? Es cosa seria, eh? No se rían, es cosa seria DESPADRE DEL PAREAR Los agarré en culpa, el DESPADRE que hacemos en el Parian DESPADRE RASA Andan mimándose todavía, los chiquen Vuelta Chalza, DESPADRE DEL PAREAR Sigue bien Juan, los nombres Ahí está, un aplauso, un aplauso para el participante Gracias mija, muchas gracias, de este lado Venga ese esqueletito, ya vamos a ver ese esqueleto Che, va a andar mal lo de la vista, ya se le compuso la vista Que medicina, ni que gotas, ni que la chingada Lo hay, su música, con el esqueletito Ahora si como dice, moviendo el esqueleto en el Parian Música en el Parian Moviendo el esqueleto Moviendo el esqueleto Moviendo el esqueleto Y ponlo, ponlo, ponlo Y ponlo, ponlo Y ponlo, ponlo Eso, eso Ahí mero, ahí mero, ahí mero Ya, esqueletito Ya, ya Está viendo como hagan estos de calientotes Y estoy todavía emocionándolos más Aplausos para el esqueletito Venga, se para acá, de este lado mija Canti Cantinero Ahí estamos, ahí estamos mi compadre Cantinflas T.J. Flex Algo de música para acabar Venga, tibla Se suena bonito Venga No Ahí, ahí ¿Qué tal? Ahí mero Bien 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 Gracias, gracias Gracias. Ahora sí, compadre. A ver si es de este lado. ¡Aplausos para mi Compa Cantinflas! ¿Cómo se le ha quedado mi Compa Cantinflas? Me ha quedado. ¡Pompa y la Matichica al centro del piso! ¡Ay, güey! ¿Me escuché como lo de los cincos era ahí? ¡Pompa y la Matichica al centro del piso! ¡Besos! ¡No me va a tirar ahora! ¡Yo no hice nada! Así no me hacía Robin, ¿verdad? ¿No? ¡Dúbate a ti, compadre! Así no me hacía Robin. Me confunde porque estoy del tamaño de Robin, pero no soy Robin, ¿eh? Soy el Señor de los Cielos y no sabía de sus ministras esta noche. ¡Búrrense, búrrense, 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 chicas! ¡Llevadotas, llevadotas! ¡Música para Matan y la Matichica! ¡Besos! ¡Así como bailabas con Robin! ¡Así como se las ponías a Robin! ¡Besos! 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 ¡Así también me hacía Robin, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Esos mismos pasos tú se los enseñaste a Robin, compadre! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú tienes la culpa! ¡Ya sabes! ¡Somos a las borras! ¡Tiene buen cuerpo! ¡Y luego luego a uno con la boca abierta! ¡Tiene como dejó a todos estos ratos! ¡Toma, le comas a todos con la boca abierta! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Aplausos para... ¡Y luego de chicas! ¡Esa noche! ¡Muchas gracias de este lado! ¡Muchas gracias de este ladito! ¡De este ladito! ¡Así venganse, compadre! ¡Venganse! ¿Ustedes saben que a mí me distrazaban, compadre? ¡Despelador! ¡A ver cómo me dijo, compadre! ¡Despeletador! ¡Eso, chicas! ¿Qué traes hoy, güey? ¡Es un metro, güey! ¡Es un metro! ¡Es levanto, güey! ¡Tenemos dos de metro! ¡Ahí le parches, güey! ¡Porque no quiero darle! ¡No quiero dar más solicitada! ¡Ya tenemos! ¡Nos quiero decirle! ¡Este! ¡Se le encuentran que le de mucha risa! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Música para el emperador esta noche! ¡Flyce! ¡Que suene la música para que vaya bonito! ¡Ellona del emperador! ¡Ellona del emperador! ¡Ellona del emperador! ¡Ellona del emperador! ¡Venga, vengase pa' acá! ¡No sé ni de dónde el chingado salió! ¡Vengase pa' acá! ¡Vengase que no sé ni de dónde el chingado salió! ¡Pero yo quiero ser su amigo! ¡Yo quiero ser su amigo! ¡Ojalá nunca me lleve con usted! ¡Vengase pa' acá! ¡No hablaré nada! ¡Vengase pa' acá! ¿Verdad? ¡Eh! ¡Ahí os va a ver! ¿A los DJ-tos? ¿Al animador también se lo va a llevar? ¡¡¡MIRROR!!! ¡Hazme tuyo chiquilla esta noche! ¡Hazme tuyo mi cabrón! ¡Ahí estamos! ¡Baile para que... ¡Lusito para que baile! ¡La Muérnete! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vengase pa' acá! 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 Oh no Vengo por toda la gente borracha del paseador Ahí tengo un placer Ahí tengo, ahí tengo Ahí estamos Mire, si no le aplauden No es mi pedo, no se los voy a llevar Si no le aplauden, eh Eso contiene nada más Aplausos para la muerte No hay pedo Si no le aplauden, no se los va a llevar No les puede ir cierto Che miedosos Que les haga el aplauso de corazón No se los va a llevar si no aplauden, eh No se los va a llevar Aplausos a la muerte Ya viste, ya viste Me hacen caso toda la raza Si me gusta que vean caso Gracias muerte, gracias de este lado Gracias muerte, no le hace que me lleven, no hay un concurso, eh Ya si mañana no vengo, se les va a tener que chicar Esta mochelona venga de este lado Ahí estamos Vamos Lo va a llevar, eh wey, no puede bailar, le va a dar falta el miedo este, eh Si va a ir, ah wey, también baila de llorona Música Blacks para que baile en llorona A ver 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 gracias mija, muchas gracias muchas gracias, ahí estamos ok, por favor muchachos que se escuchen nuevamente el desmadre del Paneal otra vez con gritos el desmadre del Paneal ahora ahí estamos ahora si, vengase mi compa navito, vengase mi compa navo, y la burjita aplausos para la abuela monja dije aplausos dije aplausos aplausos para la abuela monja a ver si de que lado atrasito, atrasito vengase de ese lado aquí no trabaja el vaquero, aquí no trabaja aquí trabaja el maestro de los DJs de todo el metro que es, pero el vaquero no trabaja para que no se emocione aplausos para la llorona nuevamente quiere escuchar aplausos para la llorona ahí estamos les vuelvo a decir que yo lo decido ustedes deciden con aplausos esta noche aplausos para la llorona aplausos para Cantinflas no no oí bien los aplausos yo yo no oí bien los aplausos aplausos para Cantinflas aplausos para Cantinflas para Cantinflas va ganando a mí se me hace no quiero que cuando me salga me reclamen y me la raen ustedes deciden yo escuché que Cantinflas era mucha porra ok empezamos ahí está aplausos aplausos solamente aplausos aplausos para el lobo y la mojita aplausos hasta ahí quedamos háganse un poquito para atrás vente llorona ahí estamos aplausos para la llorona 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 aplausos 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 para la llorona aplausos para la llorona aplausos para la llorona aplausos si vuelve a gritar de aquel lado yo no sé quién sé quién está, y también me están confundiendo desde la chingada, no les voy a dar el premio. Aplausos para el lobo y la mojita. Para la llorona. El lobo y la mojita. La llorona. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, vente güey. Aplausos para el cantiflas. Ustedes lo decidieron. 2018 en el paneal. Primer lugar, cantiflas. Segundo lugar, el lobo. Siguiente. Y la otra. Digestión, no, ahí anda bien peda. Yo sé que anda bien peda. Ya sé que anda bien peda este, vieja. Usted, primer lugar, hace que lado. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar, la llorona. Y tercer lugar, el lobo y la mojita. Ahí estamos, hombre. Este es el ambiente que nos traemos cada fin de semana. Que se quede grabado. En el 2018, lo hicimos así de perón. Solamente en el mejor club de todos los seis a seis. Somos el parián del club y que sigue la fiesta, que sigue el ambiente. TG Freaky, Paquero y Flaix, los integrados del mar. Un desfuebre que era fin de semana. Música y Flaix, que suena bonito. ¡Música!